Nosotros hemos preparado cursos de preparación para todos los jóvenes que estén interesados en lo que son las escuelas policiales, militares y agentes de tránsito. También tenemos para la prueba EAES, para los que quieren ingresar a la educación superior. Ya, esta es la preparación que ustedes están haciendo. Si en el momento yo me inscribo, ¿cuándo se pueden iniciar? Bien, los cursos estarán abiertos desde el 2 de agosto para lo que sería de horario de lunes a viernes y el fin de semana de esa misma semana para un intensivo para los jóvenes que trabajan o tal vez están estudiando algún tipo de cosa, adecuamos los horarios para ellos. ¿La edad que pueden participar de estos cursos? La edad en sí sería de 18 años hasta máximo los 24, pero hay jóvenes que están entre los 17 años con 6 meses, entonces hasta que ellos terminarían todo el proceso aquí, lo que es el curso con nosotros y empiecen el proceso con la policía, ellos ya tendrían los 18 años que la ley les exige para ellos poder ingresar a lo que son las escuelas militares, policiales y agentes de tránsito. ¿Y a los cursos qué tiempo es el que deben las personas permanecer? La duración del curso es de 6 meses, duraría desde agosto hasta febrero del otro año, que ahí inician el proceso, el primer llamado que hace la policía para que ellos estén justo en ese momento para que ya estén listos para el examen. ¿En el futuro cuáles son los cursos que ustedes también estarán ofreciendo a la comunidad? En el futuro estamos planeando ofrecer lo que son cursos de conducción con el tiempo y esperando igual la acogida de todos ustedes, vamos a ver si podemos cursos de belleza o tal vez auxiliar de enfermería, pero todo depende de cómo la gente nos acoja y todo eso. Claro, le hacemos la invitación a todos los jóvenes que estén entre los 18 años hasta los 24, que les guste, que les han pensado tal vez hacer algo malo, tal vez no siempre es toda la universidad que quieran ser parte de lo que son las escuelas militares, policiales, les damos la bienvenida, pueden acercarse. Estamos en la avenida Chone, calle Atenas, a una cuadra del Parque de la Madre, es un portoncito negro, allí igual está nuestro letero y si desean pueden contactarnos a nuestros números de teléfono que es el 05-480-412, que ese es el convencional y un número celular sería el 097-78-144.